Lecciones de la Biblia, a continuación Vamos a ver más actividades y características acerca del Espíritu Santo y cómo se equipara con otros atributos de Dios para ver la divinidad de la tercera persona de la Deidad. El versículo que acabamos de leer es muy interesante. Habla de que el Espíritu Santo está en todas partes, que no podemos huir de él de ninguna manera. Eso se llama omnipresencia. Que él puede estar en todos los lugares, que no pierde nada de vista. En otras palabras, es una característica que la Biblia le atribuye a Dios. Vamos a comparar hoy tres textos muy interesantes. En Primera de Corintios 2, 10 y 11, dice que el Espíritu Santo conoce perfectamente a Dios. Usa una palabra, lo conoce íntimamente y que él nos lo puede dar a conocer a nosotros. Eso es un rasgo muy importante del Espíritu Santo, porque si yo quiero conocer a Dios, hay alguien que lo conoce muy bien. Es el Espíritu Santo. En Isaías 40, 13 y 14 hay un paralelismo muy interesante. Dice, Dios midió en su mano, en el hoyito que queda en su mano, dice, midió toda el agua de la tierra. Con tres dedos pesa Dios el polvo de la tierra. Y después dice, ¿quién le enseñó a hacer esto al Espíritu Santo? Otra vez, equipara la obra de Dios con el mismo poder del Espíritu Santo, como si fueran todopoderosos los dos. Pero lo que más me impresiona es el relato de Lucas 1, 35, acerca del engendramiento, el embarazo de la Santa Virgen María de Jesús. Jesús, el ángel viene y le dice, María, vas a tener un hijo. Vendrá el Espíritu Santo sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Una vez más, vuelve a hacer la misma equiparación y la misma relevancia de los dos. Lo que nos está diciendo aquí es que el Espíritu Santo es omnipresente, que el Espíritu Santo es todopoderoso. Y Jesús dijo, yo le voy a perdonar todos los pecados. El pecado, hable contra mí, hable contra mí, hable contra Dios el Padre. Pero no puedes hablar contra el Espíritu Santo, porque ese sí no se le puede perdonar. Qué bueno es tener a nuestro lado una persona tan poderosa como el Espíritu Santo. Porque cuando yo tengo a alguien poderoso, me siento seguro y tranquilo. Recuerden que en San Juan 16 y 17, Jesús dijo, les voy a dar el Espíritu Santo. Yo me voy, pero queda mi representante en la tierra. El único representante de Cristo en la tierra, según San Juan 16, es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que es tan poderoso como Dios. Yo quiero tener un compañero a diario como el Espíritu Santo. Capaz de ver a dónde voy. Capaz de cuidarme. Que necesito hablar con mucha gente. Que necesito aconsejar. Que necesito hacer cualquier tipo de transacción. Que necesito poder para vencer cuando una tentación viene a mí. Que necesito protección. Todos esos atributos divinos, la Biblia también los asigna al Espíritu Santo. Si Él no fuera tan poderoso, si Él no fuera tan fuerte, Dios nos habría dejado aquí en la tierra a alguien muy débil para acompañarnos, mientras Jesús regresa para llevarnos a su casa. Aprovechemos. Haz del Espíritu Santo tu compañero. Llévalo a donde quiera que vayas. Y Él hará de tu vida todo un éxito. Incluyendo en las caídas, incluyendo los fracasos, Él es capaz de convertirlos en victorias. El día de mañana continuaremos con más pistas bíblicas acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Llévalo a donde quiera que vayas.